Hola, el día de hoy les quería enseñar las hermosas ollas que me llegaron de timo en forma de calabaza, miren esta de color naranja, que hermosa y esta otra verde, miren que bellezas, a mi me encantaron porque aparte pues tienen como una flor aquí para cuando uno agarra la de esta tapita, aquí también tiene este y cuando uno quiere verdad que ya este pues salga el vapor cuando esta cocinando pues así la deja y cuando ya termines para que no se le meta algún mosquito o algo, nunca se sabe verdad, este miren, es un selladorcito que tiene, se le mete aquí ya, miren así está de bonita la tapa, es de vidrio, no es plástico es vidrio y miren de adentro así vienen, bien hermosa, hermosa, así está de verdecita y acá abajo así pues es este, como se dice, color negro, entonces este me encantaron, o sea y quise enseñárselas por si ustedes las quieren comprar, les voy a dejar la información de cuanto valen, hoy les quería decir algo también, que esto de aquí también se mueve, miren, se mueve para que no se, se meníe verdad aquí, nomás le puchamos así y quiere decir así, la puedes poner por ahí y no se le va a caer la tapa fácil, puede estar hasta del lado y miren, no se cae, es lo que me encantó, que tiene seguridad, igualmente la otra, también tiene esto mismo aquí, aunque esta, pues esta, aquí tiene color cobre, aquí en las agarraderas, esta de acá, no, pero aún así pues están bonitas, verdad, y ya este, la tapa pues nomás se quita, nomás que está un poquito más selladita y están mejores, da obvio, también ese vidrio, me encantaron ellas, así están, les voy a confesar algo en esta, ya cocine, por eso es que ya está así, porque ya cocine y no se me pegó nada la comida, ni nada, o sea, están bien buenas, por eso se las quería recomendar, miren qué belleza, aquí les cerramos también, igual que la otra, miren, es lo que me gusta, de ellas, como quiera ya les dije, les voy a dejar la información para que ustedes, si las quieren comprar, pues ahorita que está para el día de otoño, verdad, cuando se reúne uno en el día del pavo, entonces, ustedes las pueden usar en alguna sopa de calabaza, caldito de pollo, por lo que uno quiere hacer, verdad, pero pues como les dije, como son en forma de calabaza es para la temporada, y nada más tienen estos dos colores, no tienen otros colores, nada más en verde y color naranja, les quería decir que ahora para el día del pavo, que se junten tan perfecta, sea que hagan una sopa de calabaza, pronto les voy a hacer una sopa de calabaza como yo la hago, verdad, entonces, este, y ustedes pues pueden hacer un caldito de pollo, una sopita de calabaza, un caldito de res con verduras, y ahí le ponen calabacita, porque es la temporada obvio de calabaza, verdad, espero que les gusten estas ollitas, como les dije, les voy a dejar la información, están bien económicas, yo pagué menos de 30 dólares por ellas, y no están pequeñas, tienen la verdad muy buen tamaño, bien recomendadas, porque como yo les dije, yo ya la usé esta, espero que les guste este video, nos vemos en el próximo, bye, ya saben que las quiero mucho, los quiero mucho, se cuidan, bye.